Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la seguridad. Vamos a tener como referencia este teléfono Xiaomi Redmi 9. Muchos me han preguntado algo que aparece en las opciones de desarrollo, que es la opción de depuración de USB. Las opciones de desarrollo, cuando ya las tenemos activadas, entonces ya les quiero mostrar. Hay una partecita que aquí dice depuración de USB. Aquí el sistema, cuando tú activas la depuración de USB, te da una advertencia de que es algo muy serio. Dice, la depuración USB es un servicio muy sensible, destinado solo a desarrolladores. Si lo activas, su información privada podría filtrarse y su propiedad podría estar en riesgo. Esto es lo que podría pasar. Entonces, se dice que menciona que pueden acceder a las carpetas, instalar aplicaciones, supervisar la pantalla. Muchos detalles cuando tú activas la depuración USB. Normalmente, eso significa que tú estás dando un permiso en tu teléfono para que se puedan conectar desde una computadora hasta tu teléfono para poder desarrollar aplicaciones, para ver los tamaños. Entonces, el desarrollador que va a hacer va a ir desarrollando y va probando la aplicación en el teléfono. Pero, hay software especializado que permite acceder a los teléfonos cuando la depuración está encendida. Así lo tengas bloqueado. Automáticamente pueden entrar al sistema, instalar, ver la pantalla, instalar apps, hacer muchas cosas sin tu permiso. Entonces, contiene riesgos. Entonces, por eso el sistema, cuando tú tocas, automáticamente te bota esta advertencia para que tú tengas cuidado. Entonces, recuerda, en este caso estamos con un Xiaomi Redmi 9. Si alguien desea activar esta opción, entonces tiene que irse a configuraciones acerca del teléfono. Aquí en acerca del teléfono, aquí donde dice versión MIUI, debe tocar varias veces hasta que le diga de que ya es desarrollador o programador. Después de que le salga ese letrero, te devuelves y sencillamente vas a ir acá a esta parte que dice ajustes adicionales. Aquí en ajustes adicionales, está la opción de desarrollo. Entonces, ahí lo encuentras en el caso de los teléfonos Xiaomi. En este caso, un Redmi 9 de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Igualmente, tiene un MIUI 12.5.6.0. Pero también es aplicable a las versiones de MIUI 12. Si es el mismo procedimiento, no ha cambiado, se siguen los mismos pasos. Entonces, después de que estés aquí en opciones, aquí en opciones de desarrollo, vas a bajar un poco. Y aquí hay una opción principal que dice depuración. Y aquí vas a encontrar entonces depuración USB. Entonces, recuerda, no es buena opción que tengas en tu teléfono activado las opciones de depuración USB. No lo hagas. ¿Por qué? Porque corre riesgo que si pierdes tu teléfono, puede ser hackeado, puede mirar tus cuentas, puede desbloquearlo sin ningún problema. Entonces, es mejor si tú eres desarrollador o te gusta tener esto activado, actívalo solamente cuando tú vayas a trabajar en algún proyecto o vayas a utilizar un software desde la computadora hasta el teléfono para poderlo hacer de manera correcta. Entonces, de esta manera, te vas a evitar que de pronto te hackeen tu teléfono y vas a tener más seguridad. Entonces, RSC, en este caso, te quiere ayudar para que estés protegido en el caso de la depuración USB. Si tienes las opciones de desarrollo, recuerda, no actives depuración USB porque corres el riesgo de ser hackeado y tu información ser vulnerable. Entonces, ten en cuenta esos detalles. No olvides que para activarlo es muy fácil. Vas a, sencillamente, a esa configuración acerca del teléfono, versión del Mew y toca varias veces. Y ahí tocas tres o cuatro veces hasta que te diga que ya eres programador. Recuerda, te devuelves y aquí en las configuraciones, en el caso de MIUI 12.5.6.0 o MIUI 12 en adelante, ajustes adicionales. Y aquí está opciones de desarrollador y depuración. Entonces, algo que puedes hacer ahora, después de que veas este video, es revisar si tienes activadas las opciones de desarrollador. Si las tienes activadas, es importante que revises que tu depuración USB esté desactivada por tu propia seguridad. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC. Y recuerda, si revisas en nuestro contenido, vas a encontrar listas de reproducción, los cuales tienen más de 500 videos que te van a ayudar a hacerlo tú mismo. RSC. RSC.